Estuve 5 meses en la detención, salí en julio, el primer de julio, tengo 9 años, tenía 8 años, pero cumplí 9 años en la detención. Allá en la detención es muy feo, hasta señores y señoras y niños y niñas comentaban, hasta se desmayaban, y la comida era muy fea. Yo veía que era maltrato, y luego cuando venían alguien importante, no querían que nosotros les dijéramos cómo es allí, no querían que les dijéramos por favor, auxilio. Si les dijéramos eso, nos enceraban en un cuarto muy frío.